La amistad Lola Ya te ayudo con la basura gracias mamá ya has hecho bastante Hola mamá Por donde empiezo porros o condones y yo no he sido no tiene gracia mamá Puedo explicarlo estupendo agradecería mucho una explicación sé que tiene mala pinta tiene muy mala pinta Mamá no tenía ni idea de que iban a venir estaba con mis amigos y se presentó gente de clase no sé cómo pudo pasar Mamá cómo pudiste permitirlo